Cinta Rocío Leal de Siemens Club, gerenta general. Ustedes han recuperado un espacio acá en Chucuito para poder albergar a vecinos y a turistas. Cuéntanos sobre esa experiencia que ha pasado. Claro que sí, nosotros hemos invertido por el Callao, por los chalacos, hemos acá hecho una inversión. Hemos hecho este bonito proyecto, lo cual nos ha llevado un tiempo de tres años. Y este es el resultado. El día de mañana es nuestra inauguración, acá el nuevo hotel boutique y restaurante. Estamos ubicados acá en Mariscal Gamarra 486. El día de mañana es nuestra inauguración, así que los invito cordialmente a todos en general y a los chalacos también. Y a autoridades también, si nos pueden acompañar. Acá los esperamos con todo el cariño del mundo para que nos conozcan y también deleiten nuestros platos, nuestra gastronomía. Y también que vean todos los servicios que ofrecemos, todo el área y en general. Es también un lugar de hospedaje. ¿Qué facilidad y qué bondades cuentan con los cuartos? Claro que sí, nosotros contamos con 22 habitaciones, de las cuales tenemos suites, tenemos habitaciones matrimoniales y tenemos habitaciones dobles. Los precios están 50, 60 y 80 dólares. ¿Hay descuentos en cuando son corporativos? Claro que sí, claro que sí, por supuesto que sí. ¿Cuál es la dirección y dónde podemos llamar para poder separar un espacio, para poder un fin de semana, por ejemplo? Bueno, la dirección es Avenida Mariscal Agustín Gamarra 486, Chucuito Callao. Estamos frente a la hidrografía de la Marina y antes de la sonada. Al teléfono que se pueden comunicar es al 962325112. Así que los esperamos acá para que nos conozcan nuestro nuevo centro turístico de Chucuito Callao. Muchas gracias.